bienvenidos mis amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy pero todos se encuentran súper bien que tengan un feliz inicio de semana feliz de un esperado mi gente estamos con este hermosísimo el terrible 359 350 o 362 que está escrito en el mod es totalmente gratuito gente lo pueden encontrar en la workshop y hoy estamos con un reto aquí en el mapa de honduras mi gente es porque estamos en honduras gente en el mapa de rigo gente está en que la descripción lo pueden ir adquirir estamos con estos tres semirremolques porque donde los pequeños se pueden decir cierto pero son tres no vamos cargados de 30 toneladas de estilo pero hagan la cuenta son 30 toneladas por cada uno no no por los tres aquí el mapa dice que es por uno solo cierto pero estoy segura que es por los tres y así serían 30 60 y 90 toneladas llevaríamos carga larga llama las banderitas de honduras gente ahí están bueno pues les muestro la ruta la ruta la ruta la verdad al día de hoy es un aquí no la puerta principal es un reto gente porque vamos a ir por una zona donde hay demasiada demasiada curvas se acuerdan que la vez pasada venimos por este lado ahora vamos por el otro lado estas partes ya que son curvas muy cerradas de la verdad y la idea es llegar aquí a la presa de vino ok porque llevamos hilo de pronto tengan ganado no sé pero bueno a ver vamos a quitar este reto el día de hoy vamos a aprender llevamos un motor catedral de c15 con 500 caballos que entes ahí vamos a ver aquí para salir yo creo que sí se nos va a cerrar un poco porque pues ya son tres remorques y cuidadito para acá vamos a prenderlas vamos a meter por aquí lo llamamos amarillo y no sé de qué se trae carros aparellos no vamos a coger nuestra derecha ahí salió bien ahí ya podemos ver por el espejo los tres remorques se van muy bien ah y aquí tenemos las intermitentes por ahora no las necesitamos este cuadrito se llama tras cerros gente ya me imagino por qué porque es que esto de verdad está en un cerro literal pero para ya 90 toneladas aún no le siento el peso aunque puede ser que sigamos o sea pero cómo dividirían el peso ah pues de 10 que tonta no 10 y 10 y 10 y 10 porque vamos a ver idiota el águila ya aquí esta zona siempre es inestable la mayoría es trocha gente así que tenemos que tener cuidado la ruta si va a ser un poco larga pues tenemos que tener cuidado en las curvas y toda la cosa entonces nos tocarnos va a ver vamos o no lo sé football se llama las banderitas de honduras sea y vamos a ver no no Francia, Italia, España, Australia Ya mostré banderas allá en el interior Falta la Honduras Vamos a colocar el GPS Para que ustedes vayan viendo la ruta también Para que vean lo que se avecina Tenemos un buen freno de motor también Eso no hay que negarle Aquí vamos a ver este Caterpillar en acción Está temblando el volante Está temblando el volante Este carro que... Está de motor que... V8 como suena Ahí va la serpiente de tierra caliente Con esta manada de curvas que empieza Yo solo estoy preocupada de que no pasemos en las curvas Y que viene el tráfico Épale, le está tomando una foto a la... A la montaña con el cirula Ay, qué lindo como mueve la colita Vamos a coger la primera curva A ver qué tal... Si pasamos esto Pasamos todas, gente Eso sí Vamos a ir bien orillados aquí Uhhh, sobrao, pasor Faltó meterle unos 4 remolques más, ¿no? Bueno, como esta curva se llama Por la derecha, pues Va bien, ¿no? Aquí sí nos toca pasarnos al carril izquierdo Y ese es el problema El tráfico 20 kilómetros por hora Ahí pasó Hacía más cerradas las curvas, la verdad Pues yo que estaba revisando Siempre, siempre que No niquiera se toca El otro remolque con el de atrás Vamos a ver las otras curvas que vienen A ver qué tal las cogen Mira, ese petro es bien clásico Aquí le pongo que es como de los años 90 Algo así Como el del Ken 4K 100 Hágale, hágale, no pierda empujes Vamos, vamos, vamos Literal, vamos Aquí donde vamos, vamos subiendo la montaña Si se dan cuenta Vamos trepando el lomita Como quien dice por ahí No creo que verdaderamente Lleamos 90 toneladas Ahora sí creo que Lleamos solo 30 La verdad no le Bueno, vamos a mantenerse a la baja Pero la verdad no le siento el peso Ahí se ha mantenido En ese cambio, gente Aunque estos carretes Bien, tienen mucha fuerza Vamos, vamos, vamos Oye, esto parece caña Vamos a entrar en la velocidad Ya no hicieron multa Por circular En lo contrario Pero ni modo Ahí pasó, ahí pasó Se da casi el sentido De los 30 toneladas ¿Cómo es que se intenta recuperar? Epa Y ya cogió Ya cogió otra vez Da un poquito ahí el repecho duro Pero nada Lo siguió en el mismo cambio ¿No? Debao Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué? 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 Vamos con esta locura El día de hoy Bueno, pues Por lo que veo No es esta locura Porque la verdad Va muy bien Está portando bien el camioncito Gente Nada que negarle Ok Uy, Maya Ahora es el Firulais Ahí solito Ahí hay otro Firulais Aunque están al frente De una casa O sea Que es un dueño ¿No? Puede ser Perritos Uy, ay, ay Vamos campeona Ahí sí que le traemos Un reto a Peter Bien, no, gente Vamos El tráfico Guay, el tráfico Ah, pues pasó Pensé que se iba a atascar De carrito Pero pasó O sea Que iba descendiendo ¿No? Empieza lo bueno Uy, tenemos Un árbol caído ¿Está ahí detenido? ¿Está ahí parqueado? Ah Está detenido ¿Qué? Está detenido Está parqueado Era la misma vaina Vortex Ya como gas Sí, gente Viene lo bueno Viene estas Culeboras Que vienen acá ¿Cómo vamos? Tráfico Tráfico Logro pasar Logro pasar Uy, uy, uy Ojo con el poste Ahí va bien Ahí va bien Ahí va quedándose Bajemos Ahora sí Se le empezó a sentir El peso Ahora sí Ok Ahí vas Ahí vas Vamos que tú puedes Uy, el policía Quizá como levantar La dirección Un tris Vamos el descenso Esto ya es descenso Gente Vamos a ver ¿Qué es eso? Vamos, Elizabeth. Vamos, Elizabeth. Vamos, Elizabeth. Esta curva, si la veo muy cerrada. Vamos a hacerla para acá. Trabala desde afuera, gente, para que ustedes la puedan observar. Ok. No, pero sí creo que sí pasa bien. Ojo, pues. Ojo, pues. Creo que el trailer último se desea salir un 3. ¿Pasó bien? Cool. La plata no era. No, aunque son como palmitas. El freno motor lo mantiene muy bien, la verdad. Alguien se está cerrando por acá. Ok. Tenemos un letrero amarillo delante. Vamos a ver con qué va a salir. Carretera en mal estado a 100 metros. En mal estado. ¿Mal de lo que está? Mm. Acertamente, o sea. Ya está dañada. Y en mal estado. Ok. Bueno, me traje un bumper alto Aquí si va a haber el dolor de cabeza Literalmente Ya saben gente, si quieren más videos como este Suscribanse al canal y activan esa campanita de notificaciones Para que cada vez que andras a un video Le cheques la notificación y TikTok les avise Digo, YouTube O sea, ya rosa con el palo gente Y aquí que paso Y si explota, explotamos todo Hacemos K1, K1 Y... Joder, chinga Que miedo ese tanque Encontramos ese tanque aquí Toco avisar a las autoridades competentes Ok, si pasa bien entrarle acá Para de topezón Ve El trancón que traemos atrás no es normal Literalmente Aquí tenemos otra curva Y esto Un carrito ¿Qué es esto? Un motocarrito Bueno, pues así se le conoce en Colombia, ¿no? Pero es que... ¿Cómo va a meterse por acá? ¿Qué es lo que va a meter? No... ¿Hahaha... ¿Qué es lo que va a meter en Colombia? ¿No? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video